Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo, bienvenidos a un nuevo videotutorial Aquí con el canal de Daniel Tutoriales PC Estoy muy contento de que todos ustedes estén aquí Ya viendo, checando este video Porque pues todos necesitamos este tutorial El cual compete a qué aplicaciones debemos eliminar de nuestro dispositivo Que nos están consumiendo mucha batería Pero por supuesto que nos están quitando memoria Que necesitamos para poder, no sé, sacar más fotografías Para poder tener más espacio de almacenamiento Para muchísimas cosas Tener más aplicaciones, lo que tú quieras Espacio malgastado con estas aplicaciones Que por supuesto debes de eliminar Porque existen alternativas para estas aplicaciones Mucho mejores, mucho más ligeras y livianas Para que bueno, tú puedas hacer la misma actividad Sin estar desperdiciando tu memoria Yo te voy a enseñar cómo hacer todo esto Pero yo quiero dar una meta a este video A este tutorial La primera meta que quiero darles Es que ustedes, cada quien que está viendo este tutorial Dejen dos comentarios en la parte de abajo Dejen dos comentarios amigos Lo que sea, ustedes simplemente dejen dos comentarios Y la segunda es que ustedes Lleguemos a la meta de 299 likes Yo quiero llegar a esa meta que son 299 No sé cómo le vamos a hacer Pero vamos a llegar Así es que vamos a comenzar con este video tutorial Lo primero que tenemos que hacer amigos Simplemente para poder descargarnos Las aplicaciones alternativas Este en el Play Store Pero lo primero que yo quiero comentarles Prácticamente es que aplicaciones son las que deben de eliminar ¿Vale? Son 3 aplicaciones que yo traigo Para que ustedes puedan Pues tener su teléfono más fluido Sin duda algunas son aplicaciones Que nosotros tenemos que eliminar La primera de ellas amigos Es tu navegador de Google Chrome Google Chrome Simplemente lo voy a dar aquí Lo voy a dar en información de la aplicación Es una aplicación, es un navegador Que viene por default cargado en nuestro dispositivo No la podemos eliminar, claro está Pero la podemos desactivar Como ven aquí está el botón que dice desactivar Primero le damos en forzar, cierre Y después le damos aquí en desactivar ¿Cuánto nos está gastando esta aplicación? Nos está gastando 101 MB de memoria Ok, 101 MB de memoria de almacenamiento Que nosotros podemos recuperar Simplemente desactivando esta aplicación Y bueno, tú dirás ¿Qué navegador voy a instalar? ¿O cómo voy a navegar por internet? Yo te voy a dar una solución Si tú desinstales esta aplicación Te vas a ahorrar 101 MB, ¿vale? Aparte de que también te sugiero Que desinstales los navegadores Que trae por default tu Android ¿Vale? Cualquier otro navegador que trae También lo puedes desactivar de la misma manera Y bueno, ¿qué es lo que te recomiendo? Que te vayas a descargar Es el navegador más rápido de Android Que existe Incluso tengo un video en la descripción del mismo Sobre este navegador Se llama VIA Browser Este navegador solamente pesa menos de 1 MB ¿Vale? Menos de 1 MB pesa este navegador Está bastante rápido Muy, muy bueno Simplemente lo vamos a dar aquí Por ejemplo Vamos a darle en más de esta aplicación Vamos a checar más información Para que tú lo puedas tener Aquí en leer más Aquí viene lo que es el peso de la aplicación Como ves Pesa 343 KB Menos de medio MB ¿Vale? Es una aplicación muy, muy buena Es una aplicación muy rápida Este navegador tiene modo nocturno Es muy rápido Abre las páginas Y tiene un diseño increíble O sea, tiene historial Gestor de descargas Todo lo que tiene Y más funciones de las que tiene Google Chrome Las vas a poder ahorrar Aparte te vas a ahorrar 100 MB de espacio Y vas a poder tener un navegador Mucho, mucho más potente La siguiente aplicación amigos Que yo quiero que elimines Vendré siendo esta aplicación Que se llama Messenger ¿Ok? Es el Messenger de Facebook Simplemente esta aplicación Tú dirás Pero oye Esta aplicación Pues la necesito Quiero seguir mensajeando Con mis compañeros Con mis amigos Puedes eliminar esta aplicación No te preocupes Yo te traigo una alternativa para esto Esta aplicación Te consume 229 MB De tu dispositivo Es una de las aplicaciones Que más consume Y más alenta Tu dispositivo Tu teléfono O sea Si tú estás Ves que se empieza a trabar Tu móvil Que se empieza a calentar Es porque a lo mejor Y se está ejecutando En segundo plano Esta es una aplicación Que si puedes desinstalar Por completo La eliminas Y no hay ningún problema Otra aplicación Es casi lo mismo Que es esta aplicación De aquí Se llama Facebook Creo que todos tenemos Facebook Simplemente le damos aquí Esta aplicación Te consume Te gasta 438 MB De memoria En tu dispositivo Es una aplicación Que definitivamente Tú tienes que eliminar ¿Vale? Es una aplicación Que te consume Muchísima memoria Te consume Muchísimos datos Y sobre todo También te consume Muchísima batería ¿Vale? Te va Vas a ver que Cuando desinstales Todas estas aplicaciones Que te digo Te va a durar más la batería Tu teléfono Va a ser mucho más rápido Y por supuesto Vas a tener más espacio De almacenamiento Eliminando esas tres Casi estamos Recuperando un giga De memoria Entonces Estás mal Utilizando Tu dispositivo Si utilizas Si utilizas nada más Estas aplicaciones Para lo que es Pues nada más Chatear O ver Lo que son Las noticias Notificaciones De Facebook Y publicar O sea Realmente es para Lo que yo lo utilizo Realmente no utilizo Más Facebook Más que para eso Y bueno Yo tengo una alternativa Para lo que es Estas aplicaciones Nos vamos aquí A la Play Store Amigos Regresamos aquí A lo que es La búsqueda Yo te tengo Una excelente alternativa ¿Vale? Para estas dos aplicaciones Es esta aplicación Que se llama Light for Facebook Aquí está Light Messenger For Facebook Es una aplicación Que yo ya les había recomendado En un tutorial anterior Así es que Yo te lo dejo completo Para que cheques Esta aplicación En la descripción Del video O dale un toque A la pequeña etiqueta Que te está apareciendo arriba Simplemente Tu vas a descargarte Esta aplicación Cuanto pesa Vamos a darle Aquí en leer más Aquí no viene Todo el peso Por completo Porque yo ya la tengo instalado Pero la aplicación Pesa cerca de 25 MB ¿Vale? Esta aplicación Que te permite Pues tener Facebook Y Messenger Al mismo tiempo Dentro de la misma aplicación Es una excelente alternativa No sé Yo te la traigo aquí Vamos a verla Esa aplicación Pues te permite Tener las dos Lo que es el Messenger Lo que es el Facebook Al mismo tiempo Por ejemplo Vámonos a Inicio Y este sería Nuestro Facebook Prácticamente es Fluida La aplicación Es rápida Empieza a cargar Puedes cargar tus fotos Puedes publicar Hacer todo lo que tú haces Normalmente Pero con una aplicación Mucho más liviana Aquí vendrían Que son todos tus mensajes Aquí tú puedes Chatear Sin problemas Como si estuvieses en Messenger Y bueno Está muy muy buena La aplicación Vamos a darle aquí En información De la aplicación Para que veas Cuanto pesa Simplemente me pesa 24 MB Es todo lo que pesa La aplicación O sea Tú vas a sustituir Todas esas aplicaciones Que más Que debes desinstalar Porque te están Consumiendo mucha memoria Mucha pila Y muchos datos Te están consumiendo Muchísimos recursos De tu dispositivo De manera Pues absurda Entonces yo te recomiendo Esas alternativas Y desinstalar Esas aplicaciones Si es que quieres Que tu dispositivo Sea más rápido Que sea muy Muy fluido Y que sobre todo Pues no te esté consumiendo Muchísima Muchísima batería ¿Vale? Yo te dejo esos consejos Nos vemos en un próximo tutorial Espero que te haya gustado Recuerda Tenemos una meta Son 299 likes Así es que Vamos a llegar a esa meta Por favor Vamos a darle un pulgar A este video Y dos comentarios En la parte de abajo Amigos Es todo lo que se pide Y yo te veo en el próximo tutorial No olvides comentar Puntar Dejarme tu opinión En la parte de abajo Y pues todo lo que ya sabes Así es que nos vemos En un próximo tutorial Mi nombre es Daniel Hasta un nuevo video ¡Suscríbete al canal!